hola muy buenas bienvenidos al canal paz mundial mi nombre es lucas hoy es el día 28 del 3 del 2024 estamos en vísperas de pascuas y hay que estar alerta porque porque en esta víspera de pascuas a isis nuevamente se le ocurre llamar a la guerra santa si acá están las noticias lo pueden buscar en cualquier portal de noticias en su país que le va a salir la noticia de cómo alerta global el estado islámico llamó a cometer atentados contra judíos y cristianos en europa y eeuu y no sólo en europa y eeuu en cualquier lugar donde se ayuda a estos así que si vos estás en argentina o en cualquier país que sudamericano que apoyen a israel en esta lucha contra jamás tu país está en riesgo de sufrir atentados por el momento no se dieron repercusiones graves lo único que vi es que desde siria en una cárcel reportan que los de isis se sublevalon los que estaban encarcelados y están peleando contra las fuerzas de seguridad sirias entonces esto la verdad que en el día de hoy es agregar más leña de fuego a una situación que está complicada y si además dice que va a ser más atentados en rusia por los ataques que sufren los musulmanes en siria lo cual no tiene sentido porque a quien está ayudando rusia a otros musulmanes musulmanes contra musulmanes porque vallar al azar que yo sepa es musulmán y el gobierno sirio es musulmán y en siria la mayoría es musulmana y están ayudando unos musulmanes contra otros porque están divididos entre chiitas unitas igual habíes y se llevan muy mal entre ellos como muchas de las religiones que entre sus diferentes sectas se llevan para el orto para mí las religiones hay que demostrar de una vez por todas que fueron escritas por los seres humanos y se usaron en el pasado para poder guiar sociedades y que se usaron en el pasado para cubrir huecos donde no se podía llegar con el conocimiento se recurría a los dioses para explicar los fenómenos hoy en día ya no son necesarias las religiones para eso sólo serían necesarias para las personas que quieren una conexión con lo superior o que quieren tener seguir esas costumbres pero realmente todos tendrían que saber hoy en día que las religiones son y fueron creadas por seres humanos no hay ningún dios que haya dado una ley sagrada a nadie no funcionaría así un dios omnipotente todopoderoso que tenga que crear un plan tan rebuscado para que los seres humanos se comporten bien si vos sos dios y haces una creación perfecta esta nunca se te va a sublevar porque es perfecta y si vos sos perfecto nada de lo que salga de un ser perfecto puede ser imperfecto y vemos que el universo y el mundo hay muchas imperfecciones entonces sabemos que hoy en día las religiones no están aportando ya para que las sociedades seguían lo malo de esto es que no tenemos valores que reemplacen los valores religiosos que en su momento se daban hoy en día los valores la moral se están yendo por el piso todo se está deteriorando nuestra salud mental nuestra salud física nuestro medio ambiente nuestras economías y nuestra paciencia y la diplomacia de hecho estamos en la era donde se están resolviendo los conflictos nuevamente con guerras y en todo esto además nos acerca a una guerra mundial cada vez más cerca estamos de que la guerra mundial empiece de hecho ya hay una guerra mundial proxy y la guerra mundial entre países estamos viendo que está en su parte logística y estratégica donde los grupos se están formando aliando y leyendo cómo tienen que hacer para que uno prevalezca sobre el otro porque parece que un mundo multipolar no va a ser posible y va a tener que quedar una superpotencia el tema son las armas nucleares que esta vez hay armas nucleares y no se puede saber qué va a pasar esto no es la primera vez que pasa en estos meses pero si complica cada vez más la trama porque porque rusia sigue insistiendo de que occidente acá sacaron un artículo en the new york times donde dicen que como occidente sabía de los atentados aunque los dieron información a media son cómplices estados unidos en el atentado que han hecho y en este teatro ruso cerca de one square no sólo eso hoy el cremira ha shop pruebas que yo sabemos las pruebas de cree bing no las pueden inventar que还有 pruebas que vinculan a los terroristas de la masacre de most q con un sector ultranacionalista de ucrania ainsi quotidica Veremos cómo se desarrolla esto. Putin y el Kremlin necesitan fortalecer la narrativa de que Occidente y Ucrania estuvieron atrás de los atentados para poder justificar una nueva movilización y seguir tomando más parte de Ucrania. Que lamentablemente para los ucranianos están sufriendo la falta de munición, están en incertidumbre de que Estados Unidos después de las elecciones abandone la ayuda a Ucrania y que ellos tengan que depender solo de Europa. Y desde Alemania salieron a alertar de que si Estados Unidos se retira de la OTAN y del apoyo que le da a Ucrania, Rusia lo vería como el momento adecuado para invadir más países europeos. No se tienen claros si invadiría países de la OTAN. Muchos dicen que invadirían países de la OTAN del Este, lo cual a mí me parece un poco raro, por el tema del artículo 5 y 4 y todo lo que sabemos. Pero hay muchos países de Europa Oriental que no son parte de la OTAN y que Rusia sí podría avanzar sobre ellos. Lo próximo que se teme es el tema de Transnistria y Moldavia y de que unan un corredor. También se teme el tema de que Rusia llegue a Odessa y lo deje sin mar Ucrania y lo sofoque y por eso a Macron se le ocurrió mandar soldados en ese escenario a Ucrania. Tanto para que Rusia no pueda entrar por la frontera norte de Bielorrusia, poner un cordón de soldados y otro cordón de soldados en el río Dnieper para fortalecer y hacer un colchón y que Rusia no haga que caiga toda Ucrania. El tema es que cuántos soldados tendría que mandar Francia. Ya en el pasado Francia mandó soldados para ir contra los bolcheviques a esa zona y se tuvieron que ir. Francia en la Segunda Guerra Mundial hizo agua, no hizo nada bien. Entonces Macron ahora se quiere hacer el fuerte en su último mandato, pero me parece que está meando fuera del tarro con sus decisiones que está dividiendo los mismos países de la OTAN y está en contra de lo que Estados Unidos prevé para confrontar a Rusia en Ucrania. Entonces todo esto está muy muy complicado y ahora hay que ver qué va a pasar. Lo único que les digo a todos ustedes que es hora de empezar a hablar esto entre sus familiares, amigos y ver qué medidas se pueden tomar, qué soluciones podemos hacer para que realmente todo esto se calme. Aunque calmar a los grupos terroristas es algo que siempre se fracasa, la guerra contra el terrorismo ha fracasado en Afganistán, ha fracasado contra ISIS y parece que Daesh está resurgiendo, o Al-Qaeda, como quieran, perdón, Al-Qaeda, no Daesh, y las cosas se están poniendo mal. Y no estoy mencionando los conflictos que mencioné en el directo pasado, que están abiertos y que sigue empeorando la situación, como la guerra que puede armarse en África entre las naciones del ECOWAS y de las juntas militares, que eran Niger, Mali, Burkina Faso, y no me acuerdo qué otros países, contra Nigeria y aliados en la región. Ahí también hay una guerra proxy donde los países que están con juntas militares están sacando a las fuerzas francesas y están optando por el apoyo de Wagner, o del nuevo grupo Wagner, después de la muerte de Prigocin. Y eso parece que a Francia le está jodiendo bastante y por eso la respuesta firme de Macron para pelear en territorio ucraniano o ponerle un freno o hacer que Rusia recapacite avanzar si hay tropas francesas, lo cual lo dudo. Así que estas son las noticias importantes del día. Esto que informó The New York Times de que Rusia considera que son sospechosos por saber del atentado de antemanos a Occidente y por no haber dado información completa y por haberse guardado parte de la información que es lo que están acusados y esta nueva prueba que se halló supuestamente de los ultranacionalistas de Ucrania que los vinculan con el atentado que hizo ISIS-K, que reclamó la autoría de ese atentado, de los atentados del 2015 contra Rusia, y dice que va a ser más atentados en Rusia y llaman a una guerra santa. Si esto se llega a dar que la vez anterior que llamaron cuando estalló la guerra contra Hamas de Israel a la guerra santa no surgió efecto, pero después de lo del curcujol y después de ver el desastre que hicieron en ese atentado pueden lograr que lobos solitarios y diferentes células dormidas en diferentes partes del mundo cometan atentados. De hecho, los republicanos en Estados Unidos dicen que por culpa de Biden y su gobierno las fronteras son un coladero y que entraron muchas células terroristas por Estados Unidos por las diferentes fronteras en México y no sé si alguna por el mar, pero en México principalmente porque no hay otra frontera que no se entierra, que se pueda cruzar, tienen que entrar por mar desde Cuba o por el océano Pacífico o Atlántico, lo cual es imposible, la única frontera es la frontera con México. Entonces todo esto se está complicando. Y en Argentina ya bastante tenemos que hay una guerra contra el narcotráfico, una guerra entre los partidos que están en el poder ahora y la oposición, que dura para siempre. Tenemos muy mala seguridad, tuvimos atentados en el pasado y el presidente argentino, Javier Milley, ha sacado a Argentina de la neutralidad y nos ha posicionado con Israel y Estados Unidos, lo cual nos convierte en un blanco fácil si es que ISIS tiene éxito en llamar a esta guerra santa contra los judíos, los cristianos y los ateos en todo el mundo. Y no se crean que los atentados solo se van a dar en Europa o en Norteamérica. No, los atentados se pueden dar en Sudamérica, se pueden seguir dando en Medio Oriente, que sufren siempre de atentados. De hecho, ISIS se reivindicó el último gran atentado en Irán, donde murieron más de 90 personas. Entonces siempre hay atentados en Irak, en Siria, en diferentes países del mundo árabe. No es que los islamistas radicales solo hacen atentados en Occidente. No, lo que pasa es que los atentados que hacen en Medio Oriente o Asia, en países como Malasia, Singapur o de ese estilo, no llegan a Occidente porque no interesan. Pero esta gente hace atentados en todo el mundo. Y si llegan a tener éxito, bueno, veremos qué pasa. Porque hay muchos países que apoyan a Israel, estamos en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Europa, tenés a Alemania, tenés a Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, la misma Ucrania. Y obviamente, bueno, hay que pelear contra Rusia porque ellos pelean también contra los musulmanes. Aunque todo esto no tiene mucho sentido, como nada de lo que está pasando en esta sociedad está teniendo sentido. Una humanidad que supuestamente logró un gran nivel de conocimiento científico, un gran nivel de educación, parece que eso es para unos pocos y el resto se está sumiendo en la ignorancia. Porque hay una diferencia social cada vez más grande, están quedando solo dos clases sociales, la gente ya no cree en las instituciones, no tiene valores y estamos en una época muy, muy jodido. Estamos, como digo siempre, coqueteando con el fin de la civilización y no estamos haciendo nada al respecto. Por eso desde acá yo siempre doy mi voz, que es lo que puedo hacer por el momento, llamarlos a ustedes a hablar esto entre sus grupos de cercano, entre los amigos, acercarse a este canal, dejar los comentarios, compartir, subir tus opiniones a las redes sociales. Si querés usar este canal para subir tu opinión o hablar un tema, siempre estás invitado. Y esto es lo que les tengo que decir hoy. Yo me voy de acá, vos hacé lo que quieras, muchas gracias por tu tiempo, paz.